Sí, Connie, buenas noches y por fin bajó un poco la intensidad de este temporal acá en la región del Bío Bío. Tú lo señalabas bien, entre las 11 de la noche de ayer miércoles y las 5 y media de la tarde, acá en la provincia de Concepción precipitaron 53 milímetros de agua y se registraron vientos que a momentos tenían rachas de más de 80 kilómetros por hora. Esa fuerza fue precisamente la que destruyó viviendas, cuatro específicamente en el sector de la Toma Galindo, en el barrio norte de Concepción y que también generó problemas en otros puntos de Talcahuano, en Concepción, la capital de la región del Bío Bío, en comunas como Chihuayante, San Pedro de la Paz y también en la provincia de Arauco, donde hubo más de 78 mil clientes hogares que tuvieron cortes de energía eléctrica. Una situación que se prolongó durante toda la jornada y también durante parte de la tarde en casi toda la región del Bío Bío, con precipitaciones que sobre todo se dejaron sentir con mucha fuerza en la zona costera y donde hubo sectores como calle Ramón Carrasco en Concepción, donde se registraron las peores inundaciones de años. Una calle completamente bloqueada, donde los vecinos no podían transitar y donde en esta oportunidad el agua incluso entró a las casas, anegando completamente los primeros pisos de estas viviendas. Distintos problemas se han registrado en casi 60 casas que se han visto afectadas, según el último balance que entregó la Intendencia de la región del Bío Bío por este sistema frontal, que ya acá en la zona centro-sur del país, en la región de la Araucanía, en la región de los lagos, donde también generó problemas en varias comunas, comienza a decaer en intensidad para trasladar su fuerza hacia la zona centro y un poco más al norte, allá en Santiago, donde durante esta noche, durante la madrugada van a registrar vientos de hasta 40 kilómetros por hora y también lluvias que van a ser muy fuertes durante la mañana allá en la región metropolitana. ¡Suscríbete al canal!